Para mí, lo primero es Dios. Si nosotros estamos aquí hoy es porque Dios nos permitió llegar hasta aquí. Nos dio primero que nada, nos permitió abrir los ojos esta mañana y lo primero que uno hace, por lo menos lo primero que yo hago cuando abro los ojos, cuando despierto, es decir, Señor, gracias porque me das un día más de vida. Yo no sé con qué me voy a encontrar. En el camino me puedo encontrar muchos obstáculos, pero nada más el hecho de que Dios me permita abrir los ojos es un gran logro. Así que siempre tengan Dios presente y lo segundo a su familia, como les mencioné. Mucha gente en el camino se rinde y dice no puedo, hay muchos tropiezos, hay muchas cosas que no me están agradando durante mi participación y yo me voy a retirar. Pero el que ustedes sigan y que sea un deporte que ustedes aman, pues es digno de admirar. Yo en ese grupo de ustedes tengo familia, tengo personas que estudiaron conmigo, tengo gente que me conoce desde que yo soy una nena chiquita y probablemente ni ellos ni yo sabíamos que yo iba a llegar hasta aquí. Pero se llega a los lugares con mucho esfuerzo, se llega a los lugares pensando positivo, se llega a los lugares escuchando a las personas que tenemos que realmente escuchar, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a las personas que nos quieren de verdad. En el camino escuchamos mucha gente, pero no todo el mundo desea lo mejor para uno. Así que es importante ustedes saber quién realmente es al que tienen que escuchar. Y obviamente sus padres y sus familias es primero. Sus entrenadores, esas personas son las que ustedes todo el tiempo tienen que escuchar. No solamente para que jueguen fútbol, sino para que puedan desarrollarse en cualquier cosa. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.